qué tal muchachos bienvenidos a un episodio más de nato nation ahora arrancamos con la nueva remera de nato nation está disponible para la venta pueden ver acá por la pantalla en los otros modelos la remerita está protección uve y viene con capucha otro level otro leve la remera bueno en este vídeo yo le quiero mostrar cómo hago el nudo fg el nudo fg un nudo que se utiliza para unir el multifilamento con nuestro fluorocarbono o nylon de monofilamento ahora el multi con mono cuál es la ventaja del nudo fg acá les de mostrar voy a sacar esta esta porción de arriba esta es una bagua strike force de dos tramos pueden ver que el pasa hilo es chiquitito y si tenemos un nudo muy grueso queda horrible no pasa es te molesta al usar porque se tranca y el nudo una locura entonces el nudo fg un nudo que es un nudo de un perfil muy bajito y vamos allá que necesitamos un pedazo de tacuara para hacer un arco algo para cortar hilo un encendedor el multifilamento que lo tengo acá el multifilamento y nuestro fluorocarbono yo uso fluorocarbono por su resistencia a la abrasión contra estructuras palos piedras el fluorocarbono es más resistente que el nylon común también un poco más caro pero vale cada centímetro buenísimo aparte que yo creo también que afecta al lado de la afecta al lado del señuelo voy a cortar acá este pedacito para dejar la punta limpia o sea que se me perdió a mí el cortador de uñas creo que le preste a patricia y no sé dónde puso lo que voy a hacer lo siguiente acá voy a armar un arco un arco y flechas tipo los indios ahí tenemos nuestro arquito no hace falta que están tensionados pero si tiene que estar firme en su posición no podemos no podemos perder perder perderlo de la mano como arranca el nudo fg pueden ver en la cámara de arriba voy a agarrar el 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 fluorocarbono lo pongo arriba del multi verdad voy a atajar acá para que ustedes puedan ver pongo arriba y le hago este esta vueltita por abajo y vuelvo a sacar por arriba pueden ver ahí y enderezamos me que se hizo un nudo un nudo y un nudo de libera se vio el multi por el por el mono era por el flúor la misma cosa hacemos por el otro lado vamos haciendo de un lado después del otro yo voy a terminar haciendo 10 vueltas a cada lado porque hago 10 vueltas quiero hacer 10 vueltas pueden hacer dicen hay gente que usa con 5 hay gente que que usa con 20 a cada lado este nudo se usa mucho en pesca de mar también y ahí le meten 50 vueltas de cada lado son 100 vueltas en total quedan con un pedazo de el nudo de fg gigante entonces lo que yo voy a hacer voy a adelantar el vídeo para que no sé muy largo entonces voy a continuar acá son 10 vueltas de cada lado ok nos vemos enseguida bueno ahí estamos terminé en las vueltas de ambos lados le hice 10 vueltas a cada lado voy a desarmar nuestro arco y flecha y acá también arriba voy a soltar esto para poder continuar con el atado de nuevo pueden ver que no solté el nudo en ningún momento el nudo continúa firme acá entre mis dedos y lo que vamos a hacer ahora es vamos a agarrar la punta que sobra del multi la punta final y vamos a hacer un nudo simple un nudo ciego acá abajo y lo apretamos sin soltar el nudo sin soltar el nudo completo está bien apretadito y hacemos otro nudo por arriba entonces terminamos con dos nudos simples pueden ver ahí muy simple muy fácil hicimos los dos nudos simples vamos a estirar nomás una última vez acá con la pinza espectáculo y ahí quedó nuestro nudo fs no está listo vamos a asegurarnos de que está bien apretado ahí está bien apretadito y acá pueden ver tengo el pedazo de multi que viene del reel entra en el fg y sigue por el fluoro carbono hasta la hasta el señuelo o la carnada artificial el próximo paso vamos a terminar este nudo como primero por el monofilamento porque el fluoro carbono que estamos utilizando pueden ver le voy a cortar acá bien cerquita de la terminación y con el encendedor le voy a hacer como si fuese un un tarujito acá quemado ahí listo la misma cosa con él con el multi se me perdió el el corta uñas y quemamos también el multi la misma cosita ahí se queda apretadito este es nuestro nudo fs a partir de acá pueden ver que queda un nudo bien bien fino pasa tranquilamente por los pasajilos finos y acá yo le voy a dejar más o menos 80 centímetros más o menos de fluoro carbono de esta forma tengo mi fluoro carbono el nudo fg pueden verlo acá arriba también en la camarita y la continuación que va a nuestro ritmo que ya nuestra calle ahora vamos a estirar un poco el vídeo o si no vamos a lo siguiente en el próximo vídeo les voy a explicar en qué momento utilizar snappers con girador como en este caso y en qué situaciones utilizar el snapper sin girador solamente el snapper ok la presilla rápida esta no sé cómo le dicen ustedes yo le digo snapper aprendí a llamar así entonces en el próximo vídeo no se pierdan snapper con girador o son girador cómo va a funcionar mejor para cuál tipo de señuelos vamos a utilizar cada cada tipo de snapper ok nos vemos en el próximo vídeo si le gustó por favor den un like queremos saber sus comentarios que les parece el vídeo pero si hay alguna duda con el nudo o con otras cosas por favor escríbanos vamos a estar súper felices en poder ayudarlos también las remeras pueden ver los diseños ahí están acá en la pantalla las remeras están disponibles para venta el valor de la remera es de 140 mil guaraníes ella viene con capucha todo espectacular al tamaño de ustedes y otra cosa a otra cosa me pidieron para armar un grupo de whatsapp de nato nation este es el anuncio oficial vamos a tener un grupo de whatsapp acá abajo está el enlace en la descripción del vídeo síganos por favor síganos en el suscribirse la campanita eso es muy bueno nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes como pueden saber tenemos tenemos una novedad increíbles increíbles quiere ser que en el próximo vídeo vamos a decidir si en qué momento utilizar el snapper con girador o sin girador no